La casa tenía una reja, pintada con pijas y un llanto de amor. La noche es un guita de estrellas, la reja, la niebla y el viejo mar. Recuerdo que entonces reías, si se tenía mi verso mejor. Y ahora, por derecho del tiempo, leyendo sus versos, llorando los dos. Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Será que era así de decir, se quedó tu alegría y mi adiós. Los años de la infancia pasaron, pasaron, llevando la esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo que el beso traviso, recuerdo que el beso robaron a la ser. Recuerdo que entonces reías, si se te leía mi verso mejor. Y ahora, por derecho del tiempo, leyendo sus versos, llorando los dos. Los años de la infancia pasaron, 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 la reja está dormida de tanto silencio. Será que era así de decir, se quedó tu alegría y mi adiós. Los años de la infancia pasaron, pasaron, llevando la esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo que el beso traviso, recuerdo que el beso robaron a la ser.